¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Apura, feo! ¡Ya! ¡Quinta tocará el barrio! ¡Apura! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cahaya! ¡Cahaya! ¡Vamos! 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 ¡No lo has pensado! ¡Presente! ¡Vamos, mirá! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, tigre! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Salo, salo, salo ya, salo ya. 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 Salo ya, salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya, salo ya. 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 Salo ya, salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya. Salo ya, 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 salo ya, salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya, salo ya, salo ya. 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 Salo ya, salo ya, salo ya, salo ya. Salo ya, salo ya, salo ya, salo ya. 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 Salo ya, salo ya, salo ya, salo ya, salo ya. Así es, amigo, acá tiene que haber un ganador Por eso a veces la bronca empieza Capular Manda saludos a las redes sociales Saludito, papi, para toda la gente en el Perú El 14 somos ayer, poni El 14 de septiembre Ay, entrevista, entrevista Ay, laje Ay, el otro lado Sí, papá, gracias El 14 es en Gallarbo, ni tierra Ya retornamos con la transmisión Saludito, papi, para toda la transmisión Saludito, papi, para toda la transmisión